¡Hola chingaditas! Bienvenidos a un video más. De antemano, muchas gracias por ver este video. El día de hoy, después de estar pensando y pensando qué hacer para ustedes, me decidí hacer el siguiente tag, que se llama 18 Questions About Music. Entonces, empecemos. ¿De qué artista o banda tienes más discos? De los que más tengo discos serían Hilary Duff, Destiny's Child y Beyoncé, pero si junto Destiny's Child con Beyoncé, pues sería Beyoncé. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste? La última canción que escuché, gracias a mi estimado Iván Lemus, fue Be Alright, que pues me la dejó en la mente y tuve que meterme a YouTube a escucharla. Entonces, pues es Be Alright de Ariana Grande. ¿Qué hay en tu reproductor de música en este momento? Si nos vamos a mi celular, tengo Song Goes Down de Magic, Sonny Wilson con David Guetta. Y en mi laptop tengo a Kelly Roblin con Gown de su disco Talk A Good Game. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último show que asistió? Al último show al que fui fue el 3 de marzo por mi cumpleaños con mi mejor amigo y fuimos a ver a Il Divo con su tour Amor y Pasión. ¿Cuál fue el mejor espectáculo en el que has estado? A pesar de que me gusta mucho Beyoncé, tengo que decir y admitir que fue el tour de The End de Black Eyed Peas en el Estadio Tecnológico aquí en Monterrey. Ese fue el mejor concierto en el que he estado. La siguiente pregunta es ¿Cuál fue el peor espectáculo en el que has estado? El peor espectáculo en el que he estado o en el que yo me siento que fue el peor a pesar de que me gustó mucho el concierto fue el de Mr. Scarter en Palacio de los Deportes en el DF. Y esto porque la entrada nos la dieron como a las 6 de la tarde los que estábamos en cancha y pues obviamente todos cansados y eufóricos y estaban todos apretados y todavía ni siquiera salió a Beyoncé. Entonces ese fue como que el parte de lo peor que viví en un concierto realmente. ¿Qué es lo más musicalmente involucrado que alguna vez has estado? Pues es cada vez que actúo en una obra de teatro musical. Es eso. ¿Qué espectáculo es el que esperas? Uff, excelente pregunta. ¿Que venga a mi ciudad? Últimamente me está gustando mucho lo que trae Justin Bieber con The Purpose. Estoy esperando ese tour que creo que viene a México en el 2017. Pero también estoy esperando que Beyoncé lance fechas para México o América Latina para su Formation Tour. Entonces esos son los que yo más espero. ¿Cuál es la camisa de su banda favorita o artista favorito? Yo creo que las de Beyoncé. ¿Con qué músico o artista te gustaría salir algún día? Pues si es de salir así como date, me gustaría Ricky Martin, Apio de Cabá, Adam Lumberg. Pero sería como salir de fiesta y platicar y de rumba y todo eso. Yo creo que me iría con Miley Cyrus. Creo que su trip está súper a gusto. ¿Qué músico o grupo deseas que haga alguna reaparición? Pues no se ha ido como de todo el lente de las cámaras. Pero me gustaría que haga ya así como que una reaparición musical Christina Aguilera. Fuera de sus featuring que ha hecho algo nuevo de Christina Aguilera como Christina Aguilera con un disco de Christina Aguilera. Entonces ella sería una reaparición. ¿Cuál es la banda o artista favorita que nunca has visto en directo pero siempre has querido? Christina Aguilera y Alicia Keys y Jennifer Hudson. Me encantan como cantan esas tres mujeres. Entonces espero pronto poder estar en un concierto de Christina Aguilera, de Alicia Keys o de Jennifer Hudson. Nombra cuatro o más discos sin defectos. A mi parecer, Purpose de Justin Bieber, Emotion de Carly Rae Jepsen, también es muy 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 bueno. Beyoncé de Beyoncé, que su concepto artístico en general me parece maravilloso lo que trajo en el último disco. No Placed in Heaven de Mika, también está muy padre. Y los dos discos decía, los últimos dos discos decía que es One Thousand Farms of Fear y This is Actin'. Los dos discos son muy muy buenos y las canciones son muy llegadoras y realmente. Y bueno, la mujer es perfección en todo lo que hace. ¿Cuántos conciertos has estado en total? Oh my god, en total. Sería dos de Killer Dove, tres de Beyoncé. Dos así como mega conciertos. Dos. Ay, no sé, como veinte, yo creo. ¿Qué artista has visto más veces en vivo? Sería a Beyoncé, tres veces. Uno en el Beyoncé Experience Tour, que es la primera vez que vino a Latinoamérica en el 2007. Y las dos veces que vino a México. ¿Cuál es el soundtrack favorito de una película? En general, así como que el disco completo sería Fifty Shades of Grey. La película no la vi, no pienso verla porque no me gusta, no me llama la atención. Pero el disco es muy bueno. Y la otra sería la de Annie, la de You Never Fully Dread Without a Smile. Decía, ese soundtrack me gusta mucho. ¿Cuál fue su última fase musical antes de ser inteligente? Porque mi última fase musical antes de la actual sería en la secundaria, que me gustaba Panda y Nicky Klan y todo eso. Y no me juzguen, por favor, me gustaba Rebelde. Por último, ¿cuál es su placer culpable que odias admitir? Mi placer culpable es Taylor Swift. Me recaga Taylor Swift. Pero tengo que admitir que una u otra canción de ella me gusta, entonces ese es mi placer culpable. Y bueno, chingaderitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado un poco este tag y coincidamos un poco con mis gustos musicales. Y si no, déjenme en sus comentarios qué canciones debería agregar a mi playlist y qué artistas debería escuchar para así conocernos un poco más. No olviden suscribirse dándole el click al cuadro de Úrsula, regalarme un like si les gustó este video y compartir, por supuesto, este video para hacer más chingaderitas felices. Esto es todo por hoy. Yo soy Rishi y los veo el próximo miércoles. Bye. Chau.